Y en Boston, una comisión de control cívico considera que el movimiento Ocupemos Boston debe tener compromisos financieros con el municipio. El grupo en cuestión indicó que estos deberían sufragar los costos de sobretiempo al que incurre la policía de Boston para garantizar la seguridad en los predios donde se han asentado los manifestantes. Los comentarios de esta comisión de control cívico se da en momentos en que legisladores consideran poner fin al campamento de este grupo. Hasta ahora, la ciudad de Boston ha gastado 15 mil dólares de sobretiempo para los policías. Occupy Boston ha estado recibiendo donaciones que hasta ahora suman 34 mil dólares.